Buen día. ¿Cómo están este viernes? Todavía luna creciente y ahorita estamos en luna creciente de Pisces. Vamos a hacer la predicción de cuatro sueños de las primeras cuatro personas que que me contestaron el día que puse la publicación. Las demás pues obviamente ya no porque imagínense que les esté contestando a todos los que van viendo la publicación días diferentes. Entonces te vamos a decir la predicción de las cuatro personas que me escribieron cuando vieron la publicación de los sueños, que son la señorita Adriana Lozano, Mabel López, Sandra Liliana Ramírez y Remedios Ayala. Son esas cuatro señoritas a las cuales les voy a dar la predicción de los sueños que escribieron a tiempo. Y Gaby López pues necesito ver que ya estés suscrita en YouTube para darte la predicción. Ahorita me fijo. Bueno, entonces comenzamos. Adriana Lozano me dice que tiene un sueño recurrente a lo largo de su vida, que son escaleras incompletas o rotas en edificaciones nuevas y viejas pero muy altas. Las subo o las bajo pero cuando lo hago les falta un pedazo y no me regreso, o sea que no se regresa hacia las escaleras. Tengo la presión de buscar cómo pasarlas. Me veo agarrada del barrendal por fuera, colgada de los escalones por abajo, pero nunca se me ocurre poner algo para pasar. Siempre ando como cirquera tratando y batallando para pasar. Muchas veces paso perfectamente bien y en pocas, pero sí hay en que me veo cayendo y muchas veces es angustiante y lo recuerdo perfectamente al despertar. Con los elevadores es lo mismo, voy adentro y se sueltan y caen pero no recuerdo verme dañada. Pues aquí me pones casi tres sueños, nada más te voy a describir uno, Adriana, que es el sueño de las escaleras. Bien, dices que encuentras escaleras completas o rotas. Eso significa que la vida te está dando un aviso en la cual estás dejando incompleta todo lo que inicias. Has dejado muchos sueños inconclusos, muchos avances y sobre todo has dejado ir varias oportunidades en tu vida para ascender o para pasar o cerrar ciclos o puertas, ¿sí? Entonces esa es una de las causas por las cuales mucho unas veces siempre que sueña escaleras, hay que fijarse cómo sueña uno las escaleras. Si son hacia arriba, si uno se sueña subiéndolas, es significado de un ascenso, un proceso de evolución o vas hasta salir de un problema y vas a salir avante. Si es descendiendo, si es hacia abajo, quiere decir que tengas mucho cuidado con pérdidas o posible despido o cambio económico para mal en tu vida. Dice, pero siempre le hace falta un pedazo. ¿Qué quiere decir? Que aunque subas escaleras, aunque sueñes que subas escaleras, quiere decir que ya tienes una oportunidad nueva en tu vida, pero ya le falta un pedazo, que quiere decir que no lo tomas, no lo agarras, eres indiferente, no te importa mucho o lo dejas pasar por lo que sea esa nueva oportunidad que te llegó. Dices que también las desciendes y que también le falta una parte importante a las escaleras. Cuando las desciendes, es lo mismo. Posiblemente te metiste en un problema, tienes algún bloqueo o algo, pero también no llegas a tocar fondo o no llegas a caer completamente porque existe algo que te levanta. Quizá cuando eres de las personas que cuando te sientes ya muy hundido o con problemas, pues inmediatamente haces algo para superarlo, liberarte. ¿Sí? Dice, nunca se te ocurre poner algo para pasar. Eso quiere decir que eres una persona necia, una persona destaruda, una persona que siempre espera hasta el último momento para hacer las cosas. Posiblemente vas a decir, no, quizá no, pero es esto consciente, pero tu inconsciente nos dice otra cosa. ¿Sí? Análízate bien o pregúntaselo a las personas que te rodean. Dicen, en pocas veces, pero si hay, te ves cayendo y muchas veces es angustiante. Pues es lo que decía adelante, que siempre, siempre que te ves caer, aunque no salgas dañada, es porque te tomas vuelo. ¿Sí? Eres de las personas que ves que estás tocando fondo y buscas la forma de levantarte cuando tuviste cientos de oportunidades o decenas de oportunidades de salir adelante. Siempre es angustiante en un sueño caer. Siempre, siempre porque nuestro cuerpo sí lo está viviendo. Sí lo está viviendo en real. Se está sintiendo como cae uno, aunque esté uno en la cama. Entonces, toma en cuenta lo que te acabo de decir. Piensa cuántas cosas dejas inconclusas o cuántas veces no permites que los demás terminen por realizar sus sueños o tú misma. Muchas gracias por tu confianza. Bien, ahora vamos con el sueño de Mabel López. Soñé a mi abuelo, falleció hace 7 años y estaba sentado en el comedor. Me ofreció un café y mire, en la mesa estaba llena de flores amarillas. Había flores y rosas, pero todas amarillas. Me senté con él a hacer ramilletes de flores mientras me platicaba muchas cosas cotidianas. Este es un sueño muy bonito, Mabel. Fíjate que las personas que se van, que trascienden a otros planos, muchas veces nos piden que no descuidemos nuestra apariencia, nuestro físico. Posiblemente por ahí te encontraste, cuando tú soñaste ese sueño, haz memoria, te encontraste con escenas de autoestima en tu vida. Quizá tuviste algunos problemas de autoestima en tu vida, o físicos, adelgazaste, engordaste, algo así. Entonces, ir a tu abuelo a visitarte, sentarte, mostrarte el comedor, quiere decir que tienes que tener cambios alimenticios sanos. Él está ahí para apoyarte, decirte que está contigo, que está orgulloso de ti y que tienes que tener hábitos alimenticios sanos, tanto sea como para tu salud, como sea para engorda o como sea para adelgazar. Ese siempre es el significado, ¿sí? Y el color amarillo o flores amarillas significa que confíes y eleves tu autoestima para más, que nunca dejes que te acabe en tu autoestima y que visualices en el espejo y proyectes y tomes en serio en hacer un cambio de imagen. Gracias, Mabel. Muchas gracias. Ahorita les doy los otros dos. Gracias.